Música Música Blanco, acércame a este pantalon Blanco, regalame tu panty Blanco, acércame a este pantalon Blanco, regalame tu pantalón Sí, I got a little bougie, I got a little plastic, I got a little snob I got a little fake She said she don't do this, I said she don't do that Watch how all that change When I, give her what she wants I give her what she need when I go Please, please, please Suba o no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Acercame tu pantalón Regálame tus panty Acercame tu pantalón Regálame tus panty Acercame tu pantalón Regálame tu panty Acercame tu pantalón Regálame tus panties Yo estaba en la disco ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estaba en la disco Soñando Imaginándote aquí Con tu papelón blanco Modelando Todo esto pa' mí Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba ¡Oh, Dios mío! Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga